Y ahora vamos a la entrevista que realizamos con el doctor Julio Montenegro, abogado defensor de Sergio Beteta, el joven que está siendo condenado por un juez por ondear la bandera azul y blanco y quemarla del FSLN en un acto de protesta. Doctora, su defendido, al joven Sergio Beteta, que hondió la bandera nacional en lo que parece ser un acto solitario, individual de protesta, un juez lo condena por tenencia ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. ¿Qué relación hay entre lo que él hizo y estos cargos y esta condena? Ninguna. La única relación que yo puedo encontrar es la relación más bien con otros casos de presos políticos, donde usualmente los delitos que se imputan es tráfico de estupefacientes, transporte de estupefacientes, exportación o tenencia ilegal de armas, entre otros delitos como crimen organizado o uso de fabricación o de explosivos o armas restringidas. En este caso, Sergio Beteta, de acuerdo a lo que él me manifestó de manera directa en los juzgados y de acuerdo a la denuncia que recibimos nosotros en un primer momento, a raíz de su detención el 21 de diciembre del año pasado, en horas de la mañana frente a la Universidad Centroamericana, es que él había tomado la decisión de hacer un llamado a la conciencia, pues llamando a las fuerzas políticas porque él no miraba a unidad. Y había una situación que él miraba palpable y muy preocupante, la libertad de los presos políticos. Por esa razón, él decide ese día, se va con su casco de ciclista, guantes de ciclista, se va con una mochila que incluso él portaba cuando anduvo en las protestas de la UNAM Managua, cuando fue tomada esta universidad, y decide hacer un llamado de manera pública, hace una quema de la bandera del Frente Sandinista y exhibe o blande la bandera azul y blanco, la bandera de Nicaragua, estando en plena calle de la Universidad Centroamericana. ¿Hay testigos de lo que ocurrió en ese momento? Sí, incluso hay una transmisión en vivo hecha por un periodista, Noel Miranda, de artículo 66, quien en ese momento él cree que es un piquete exprés y momentáneo. Y después de eso se da cuenta porque es un joven que va dispuesto inclusive a que lo detengan después de que hace su demanda de libertad para los presos políticos y de la solicitud de la unión de las fuerzas políticas, llega inmediatamente lo que son cerca de cuatro a cinco motos, con dos policías en cada una de ellas, y finalmente después una camioneta que es donde lo montan y se lo llevan a la Dirección de Auxilio Judicial. En el momento en que lo detiene la policía, ¿la policía muestra que lo ha capturado con algún arma de fuego o con posesión de alguna droga? Allí está el kit de este asunto y eso que aparentemente es una debilidad para la defensa, considero que es una fortaleza para estos casos, puesto que se rompe una cadena de custodia. Hay de repente una ficción jurídica que indica que cuando no hay condiciones en el lugar se debe mover al detenido con las cosas ocupadas, pero en este caso se ha vuelto una tónica de estarlos llevando a la Dirección de Auxilio Judicial y se les hace una fototabla ilustrativa en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección de Auxilio Judicial, pero ahí no hubo ninguna exhibición, se mira de que él está en la protesta caminando sobre la línea amarilla, llegan los oficiales, le arrebatan la bandera que él estaba enarbolando, la bandera azul y blanco, no se le extrae del cinturón ningún arma, ni tampoco, pues la mochila se le miraba como abultada. Situación que de repente a mí me dio un contraste curioso, porque en el video que yo ofrecí como prueba se mira que la mochila está flácida, está sin contenido, solamente andaba las banderas de acuerdo a lo que él me ha expresado, y de repente en la fototabla ilustrativa de Inspecciones Oculares de la Dirección de Auxilio Judicial aparece la mochila bien inflada. Usted conversó con él sobre qué ocurrió después que fue detenido, él pudo conocer que la policía le estaba atribuyendo el delito de tenencia de armas y de drogas. Fue algo para él nuevo, de hecho él se enteraba de estas situaciones, de la gente que era detenida y que era llevada ahí y que de alguna manera pues se les tomaba fotografías con los supuestamente ocupados, pero él no se imaginaba los niveles pues, a tal punto que cuando él llega dice él que se sonríen los oficiales, que le ponen la mochila y que le comienzan a sacar los paquetes y él le dice eso no es mío, ahora es tuyo, entonces eso le causó molestia. Eso es en auxilio judicial. En auxilio judicial, lo que se conoce ahora como chipote nuevo. ¿Cuál es entonces su delito si él no es el dueño de esas armas y de esas drogas? Lo que pasa es que hay una situación, se dice dentro de estos procesos penales que llevamos como abogados penalistas que hay dos teorías, que hay una teoría del caso que es la que acusa al Ministerio Público y en esa teoría del caso dice de que él portaba en su mochila esa droga y esa arma, bueno y como son las autoridades de repente allí es la fuerza que le dan los jueces a ese criterio. Aparte pues de las críticas que se hacen, pero por otro lado también está la teoría del caso de la defensa que dice que eso no es cierto y que eso se basa más bien en el cultivo de una prueba. Lo que se conoce como frutos del árbol envenenado no debería tener este valor alguno, ni siquiera debería hacerse juicio oral y público y sin embargo los juicios se están haciendo con ese vicio. ¿Qué pasa? Todos los oficiales de policía dijeron de que no andaba bandera azul y blanco. Todos los oficiales de policía dijeron de que no había ninguna bandera que se estuviera quemando la bandera azul y negra. Lunes 21 de diciembre, el día de hoy protestando. Libertad para los presos políticos, libertad para Nicaragua, unidad es lo que queremos, unidad es lo único. ¿Tienes temor a la represión? No tengo temor. Usted mostró sus pruebas en el juicio, es decir, el juez vio el video en el que él aparece con la bandera y que está también la bandera sandinista quemándose. Totalmente, porque esa era la prueba oral, aparte de esas seis capturas de pantalla de las redes de Facebook que transmitieron ese día y hablaron de un 21 de diciembre frente a la UCA. Porque también se dice de que no es frente a la UCA, que es de Enel 200 metros buscando hacia el este, es decir, desubicando un poco la situación y desubicando las incidencias que se pudieron haber producido ese 21 de diciembre de lo que realmente aconteció. El presidente Daniel Ortega dijo este lunes en cadena nacional de televisión y todo el mundo lo escuchó, que en Nicaragua hay libertad de expresión. Lo que hizo Sergio Beteta, mostrar, ondear la bandera nacional, protestar contra la bandera del FSLN que está asociada con la represión en este país. ¿Es un acto, es un delito o es un acto de libertad de expresión? No, de manera alguna. Incluso la constitución política permise ese tipo de situaciones. Bueno, en todo caso, pienso yo, si acaso se le podía llamar la atención de alguna manera, es el hecho de que él se exponía frente a los vehículos porque él iba sobre la línea amarilla, pero nunca de la manera que los oficiales dicen, de que iba de norte a sur, de sur a norte, como cruzándose la calle y tratando de obstaculizar el tráfico. Es decir, no hay lógica que una persona que pide libertad de presos políticos o que pide la unidad de las fuerzas políticas vaya a andar con seis paquetes grandes de marihuana, de hierba seca, y vaya a andar con un arma en su cinto. Y más, quedándose tranquilamente y esperando que lo detengan. ¿Quién es el juez que lo está condenando? Está pidiendo 16 años de cárcel y 900 días de multa. ¿En base a qué? Sí, bueno, en base a la petición del fiscal del Ministerio Público de ese momento, el juez Melvin Leopoldo Vargas García, juez séptimo distrito penal de juicio de Managua, dio apertura a lo que era el debate de penas. Nosotros le dijimos, aquí no tenemos que debatir penas. Para nosotros él es no culpable, pero voy a solicitarle a usted al menos la pena mínima, porque fiscalía pidió, sin argumentar nada, sin motivar ni fundamentar, la pena de 15 años de prisión y 800 días multa. Y en cuanto a la aportación o tenencia ilegal de arma, pidió un año de prisión y 100 días multa. ¿Cómo se compara esta condena con el asesinato que ocurrió en la Trinidad el 19 de julio del año pasado, cuando un funcionario sandinista asesinó a Jorge Luis Rugamo por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Posteriormente hubo un proceso judicial en el que prácticamente las autoridades eximieron y encontraron una serie de atenuantes para la persona que cometió este asesinato? Bueno, de repente la constante que yo encuentro aquí es que una persona por gritar, y se supone una libertad de expresión por gritar ¡Viva Nicaragua Libre! sufrió una pena gravísima, es decir, una respuesta súper extrema de parte de un miembro de un partido político. Y la respuesta que se da a Sergio Beteta por aspirar a que haya unidad y haya libertad de presos políticos, también buscando cómo condenarlo a 16 años de prisión y 900 días multa, es un exceso. Y estamos hablando de que el sistema de justicia de alguna manera está incurriendo en esa situación. De esos errores, puesto que él, a través de las denuncias que hicieron sus familiares y a través de lo que él mismo expresó, dice que en ningún momento, pues nunca tendría él esa lógica de ir y exponerse, pedir la unidad de las fuerzas políticas, pedir la libertad de los presos políticos andando en su mochila seis paquetes de droga y andando pues un arma en su cinto. ¿Cómo reacciona Sergio Beteta cuando comparece en el juzgado y posteriormente cuando conoce que está siendo condenado por estos delitos que él no cometió? De hecho, cuando yo lo miré la primera vez, él me dijo, yo le digo, ¿usted sabe cómo son estos procesos? Sí, dice, no se preocupe, yo estoy preparado para esto y sé de que esto que me están haciendo, porque yo lo miré en el momento que me estaban poniendo esos paquetes, yo sé de que esto incluso van a llegar a condenarme en algún momento. Y cuando se llegó el momento, es lo que dijo una cuestión pues bastante fuerte, porque lo dijo un poco fuerte al momento en que el juez estaba pronunciando. Y él le dice, para este mes del próximo año, ustedes no van a tener ese trabajo, porque ustedes no están obrando conforme a la ley. Están violando la ley para condenar inocentes. Entonces, algo parecido que incluso lo pronunció de esa manera este Wilber Pérez, el pastor. Ah, bueno, el momento en que él pide o que se le pide a él que firme el acta de sentencia, hay una situación en las audiencias anteriores, en la audiencia preliminar, está en un defensor público, él pone, viva Nicaragua Libre. Estando en la audiencia inicial, ya representándole como abogado, él puso, viva Nicaragua Libre. En ese momento la jueza se molestó bastante, agarró el acta, la rompió y dijo que la firma el acta como se debe. Y entonces él me preguntó, ¿estoy obligado a firmar? No, le dijo, usted no está obligado. Entonces, no voy a firmar nada. Y entonces eso pasó. Cuando estábamos en juicio y una vez que él escucha el fallo, y escucha pues que hay incluso un debate de pena donde fiscalía pide la pena máxima por ambos delitos, él dice, mi firma es esta. Y dijo, viva Nicaragua Libre, pegando un grito muy fuerte. Se escuchó en todo el salón y pienso yo pues que se escuchó incluso en los pasillos. De esa manera él se despidió de ese salón y con los comentarios, en el momento en que el juez estaba hablando, que el fiscal estaba hablando, él estaba expresando de qué barbaridad y cómo pudieran haber estos funcionarios que en vez de invertir los recursos adecuadamente se haga este tipo de cosas con personas inocentes. De alguna manera siento que lo que plantean los presos políticos al final de los juicios es similar, porque el pastor Wilber Pérez me recuerda a eso. Dice, no puede ser que habiendo hambre en este país y no habiendo empleo, se hagan inversiones en este tipo de juicios donde se condenan inocentes. Eso es lo que dice el doctor Julio Montenegro sobre este juicio que representa una aberración jurídica, igual que las condenas que se han hecho recientemente contra el abogado Manuel Urbina Lara y contra el preso político Brian Cornejo. Un ejemplo de la degradación del sistema judicial que solamente viene a confirmar la validez de la demanda de justicia y anulación de todos los juicios políticos para poner en libertad a los 125 reos de conciencia. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.